Que se va a implementar a través del proyecto VOL 110 Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana que el presidente Evo Morales está implementando en el país a través del Ministerio de Gobierno. Tiene también el componente del taxi seguro. 2.500 unidades de taxi se van a implementar cámaras de videovigilancia, dos cámaras en cada taxi, tres botones de pánico y sus GPS. Una vez que exista alguna anormalidad en un taxi, ya sea que amenace la seguridad del conductor o del usuario, el usuario o el conductor puede apretar el botón de pánico que va a enviar inmediatamente la señal al centro de monitoreo y de esa manera el centro de monitoreo identificando específicamente dónde se encuentra el taxi a través del posicionamiento global de los GPS va a poder acudir en auxilio y va a poder intervenir en caso de que exista alguna amenaza en el ámbito de la seguridad. Es un proyecto de ejecución en 24 meses. Este proyecto va a estar culminado hasta finales del 2017. 27.